Sí, Sofi, seguimos aquí. Bueno, como bien decís, estamos con la Secretaría de Administrativa, Luchi Alonso. Gracias por estar con nosotros. Y nosotras, en resumen parlamentario, bueno, un día clave, importantísimo, hablaban de Causa Malvinas y sobre malvinizar el Senado de la Nación. Cuéntenos un poquito, contanos un poquito de qué se trata esta iniciativa. Bueno, hola, qué tal, buenos días, buenas tardes. Yo no almorcé todavía, así que, amigos, buenos días. La verdad que hoy damos inicio a una serie de actividades que tenemos programadas desde el Senado de la Nación en pos de mantener viva la memoria de nuestros 40 años de Malvinas. Nosotros acá en el ámbito legislativo tenemos combatientes, veteranos, veteranas y caídos también en nuestras islas. Entonces, con la impronta que tiene la Presidenta del Senado, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, damos inicio a las actividades, poniéndole al salón de ingreso de todo el personal, pero no solo del personal, sino también de todos los que vienen a visitar nuestra casa, nuestro anexo de casa, que es el edificio Alfredo Palacios, poniéndole el nombre Malvinas Argentina. ¿Por qué decidimos este lugar? Porque aquí, en este ingreso, corta transversalmente absolutamente a todas las ideologías políticas. Y Malvinas es eso. Malvinas es una causa nacional, es una causa que une a todo el pueblo argentino y el espíritu que ha tenido nuestra Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, siempre ha sido reivindicar nuestra lucha de forma pacífica, reclamar en cada uno de los organismos internacionales y nacionales donde ha tenido la oportunidad de representarnos como país cuando fue Presidenta de la Nación, donde ha tenido la oportunidad de representarnos como país cuando fue Senadora de la Nación, Diputada de la Nación. Bueno, justo a quien le toca conducir los destinos de este Senado tiene una amplia trayectoria en materia legislativa. Entonces entendíamos, entendió y fue lo que me trasladó que este lugar era muy simbólico para que lleve el nombre Malvinas Argentina. Es un lugar que hemos hecho nuevo, lugar que no existía como tal. El ingreso era por otro lado, mucho más chico, mucho más ineficiente. Bueno, creo que merecidamente este ingreso lleva al nombre. Y hemos tenido la posibilidad de que los tres senadores de la provincia de Tierra del Fuego le otorguen al Senado de la Nación un obsequio, que es un cuadro de Malvinas que va a embellecer y va a mantener, como venía diciendo, viva la memoria. La verdad es que es una causa que nos sensibiliza, que es muy difícil hablar, pero bueno, creo que el sentimiento de viva la patria, la patria va a seguir viviendo, pero aún nos queda algo incompleto. Y ese incompleto es que nuestras islas, las que son, fueron y serán siempre argentinas, deben volver a nuestro territorio. Es clave, ¿no? Lo que acaba de mencionar. Bueno, les paso con las conductoras Sofía y Gilda, que le están preguntando algo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, María Luz Alonso? Bueno, nos estábamos enterando por los senadores y senadoras de Tierra del Fuego que no te negaste para nada cuando te dijeron llamemos a esa recepción, el Salón Malvinas Argentinas. Sí, no solo porque la verdad es que yo soy secretaria administrativa de la casa que preside la doctora Cristina Fernández de Quillo. Y creo que el hecho de que nosotros, como colectivos de trabajo, no nos hayamos negado, es por la impronta y por la reivindicación y la coherencia histórica que ha tenido la doctora durante toda su trayectoria política. Los méritos no son míos, los méritos son de ella, porque si hubo una persona en este país que ha reivindicado nuestra lucha histórica, ha sido Cristina. Y no lo digo porque trabaje para ella, lo digo porque así la historia lo determina. Y esto no es subjetivo, es completamente objetivo. Secretaria, lo último, y ya la dejamos tranquila. Sofía, la salud aquí en el Salón, Ilia. Ustedes en privado me dicen Luchi, ahora me dicen secretaria. Bueno, no, en la tele mantenemos una compostura. Está bien, está bien, nos dejó. Está bien, está bien. Bueno, Luchi. Luchi, te preguntamos rápidamente acerca de las actividades que se van a desarrollar el sábado en el Congreso. Sí, tenemos la festividad, pero también hemos puesto la cartelería en nuestro espacio de Senado de la Nación que tenemos en la boca del subte. Ya hemos puesto la cartelería que representa a nuestras veteranas de Malvinas, nuestras mujeres que fueron, que lucharon y que ocuparon distintos roles en esta guerra tan injusta. Nosotros ya lo hemos puesto desde el día de ayer, ya está toda la cartelería. Ahora invito a todos los que nos estén escuchando o barrabiendo que se andan por la estación de subte que desemboca acá en el Congreso y se tomen un minuto para poder observar nuestra muestra. Después tenemos la entrega de diplomas que se va a realizar el día sábado. Tenemos también, bueno, y algunas que otras sorpresas, pero como son sorpresas no las puedo adelantar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Luchi, muchísimas gracias. Te dejamos que vayas a almorzar tranquila, así puede pasar a ser el Buenas Tardes para vos. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a seguir alpando para el sábado. Así es, el sábado tenemos muchas sorpresas. Muchas gracias a ustedes, compañeras, compañeras, y muchísimas gracias. Eterno agradecimiento por parte de Cristina y por parte de cada uno de los que integramos esta gestión para los que dieron la vida, los que hoy físicamente quedaron en las islas, pero espiritualmente están en la representación de cada uno de los trabajadores y trabajadoras legislativas. Para nuestros combatientes legislativos que están hoy acá en nuestra casa, para todos los combatientes que están a lo largo y a lo ancho del país, 40 años de Malvinas, prohibido olvidar. Totalmente. Muchas gracias, Luchi. Gracias.